Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy y en este video vamos a hablar sobre el Manchester City y el Liverpool que acaba de terminar la semifinal de la FA Cup. Pero antes de eso, suscríbanse al canal, prendan la campanita para estar siempre informados sobre las noticias del fútbol. Acá en este canal siempre hay videos sobre las noticias más importantes del fútbol internacional. Así que empezamos con el video. Bueno, el Manchester City y el Liverpool se habían enfrentado la semana pasada en Premier League. Era uno de los partidazos de la temporada por calidad, por táctica y por muchas cosas más. Acá tienen el video sobre el partido que hice la semana pasada. Y bueno, fue un partido pero diferente porque fue FA Cup, fue semifinal. El City y el Liverpool con partidos difíciles las últimas semanas y muchos partidos. El City hizo un par de cambios. Empezamos con las alineaciones en el arco. Sech Stephen, el americano que juega en las ligas nacionales, siempre en el FA Cup y en el League Cup. No estaba Ederson, jugó Stephen. En la defensa con Sinchenko, Ake, Stones y Cancelo. Ya sabemos que Kyle Walker estaba lesionado, que se había lesionado contra el Atlético de Madrid. No estaba. Entró Sinchenko por él. Ake también entró al equipo. En el medio campo, Fernaninho como capitán también entró al equipo. Con Foden, Bernardo Silva en el medio campo. Adelante, Gabriel y Jesús, Sterling y Jack Rillich, que también entra al equipo. Y bueno, hubo varios cambios como ven. Claro, tuvieron dos partidos muy intensivos contra el Atlético de Madrid. Y la semana pasada contra el Liverpool. Y ahora tuvo que hacer un par de rotaciones, Pep. El Liverpool empezó con todos en realidad. Con todos, con su alineación de gala. Alisson en el arco. En la defensa con Robertson. Van Dijk, Konaté. Trent Alexander-Arnold. En el medio campo con Fabinho, Thiago Keita. Y adelante, Salah, Mané y Luisito Díaz, el colombiano. Bueno, Enderson, por ejemplo, estaba en el banco que podía jugar de comienzo. O Matip. Pero bueno, Konaté estaba haciendo buenos partidos. Y también se mereció estar en el primer once. Bueno, el partido empezó que... Bueno, el City tuvo la pelota, pero muy atrás. Muy atrás. O sea, el Liverpool hizo presión altísima. De verdad, altísima. Y el City no salía de atrás. No salía de atrás. Le metió mucha, mucha presión al Liverpool. En el minuto nueve, llegó un córner del Liverpool. De Robertson. Y a la cabeza de Konaté. Y ahí llegó el 1-0 para el Liverpool. Konaté ya lleva tres goles en los últimos tres partidos que hizo. Dos contra el Benfica. En la ida y en la vuelta. También de cabeza. Y ahora contra el City. En el partido de Liga había jugado Matip. Jugó Konaté. Así que en tres partidos, tres goles Konaté. Increíble. Todos de cabeza. Está impresionante Konaté. En el juego aéreo. Y hace el 1-0 para el Liverpool. El City seguía con dificultades. No estaban bien los pases. Muchos pases no se hurtaban. Y en el minuto 17. La presión alta del Liverpool. El arquero Zach Stephen se durmió. Se durmió. Y llegó Mané. Le hizo presión. Se barrió hacia la pelota. Y entró la pelota. 2-0. Error. Error. Pero clave. Y muy, muy, muy grande. El error del arquero norteamericano del City. Que después del 0-2. De verdad se quedaron. Bueno, peor todavía. Los del City. Los Sky Blues. Después del 0-2. Estaban jugando peor todavía. Los pases de verdad muy mal. O sea, hoy tuvieron un 80% de acierto en pases. Es la cuota más mala de toda la temporada. Para el City. Los vi hoy de verdad muy, muy mal. O sea, uno de los peores partidos de la temporada del City. Con diferencia. No sé al final cuál fue la clave. Por qué estaban tan mal hoy. Quizás por el cansancio de los últimos partidos. Pero bueno. Aunque en realidad. Me metió a muchos jugadores que estaban frescos. Como Stephen. Ake. Sinchenko. Fernandinho también. O Jake Rilich. Cinco jugadores nuevos. Que no jugaron casi nada. En los últimos partidos. O poco. O nada. Y por eso en realidad. Tendrían que estar un poco más frescos. Pero bueno. El Liverpool hizo un gran primer tiempo. Y el 3-0 fue un golazo. Buenas combinaciones en el medio campo. Y Thiago. Con un gran. O sea. Buena combinación. Adelante del área. Y al final. Finalmente le hizo un pase al Sabio Mané. Con un golazo de volea. Al palo corto. Y el arquero no la pudo parar. En esa ocasión. Quizás. También la debería haber parado. O sea. El primer gol. Estaba difícil. El segundo fue su error. Y el tercero. Habrá que verlo. Quizás un arquero de más nivel. Le habría parado. Y al entretempo. Se fue 0-3 el partido. Le estaba goleando el Liverpool al City. O sea. El City. Uno de los peoros partidos de la temporada. Como lo había dicho ya. Me sorprendió mucho. Que estaban tan mal. Después del partido contra el Atlético. Que también me decepcionaron. Aunque claro. Pasaron de ronda. Así que todo bien. Pero en este partido. De verdad. Me decepcionaron. Bueno. Empezó el segundo tiempo. Sin cambios. Pensé que quizás. Pep. Iba a hacer un par de cambios. Porque estaban tan mal. Pero no hizo cambios. Habrá hablado muy bien. En el entretiempo. Porque empezaron muy bien. En el City. O sea. Completamente diferente. Mucha presión adelante. Y llevó el 1-3 del City. En el 47. Solo dos minutos después de empezar el segundo tiempo. Por la derecha. Gabriel Jesús. Un gran desborde. Por la derecha. Lo dejó tirado a Fabinho. Le dio el pase en medio a Grealish. Y Grealish al ángulo. Sin problemas. El 1-3. Golazo del City. Y ahí. En esos. 5 o 10 minutos. El City. Le metió mucha presión. Al Liverpool. Tuvo una chance más. De Gabriel Jesús. Que. Por la derecha. Que al final. Finalmente. Un empuje clave. Pero no fue full. Un empuje clave. De Van Dijk. Lo estabilizó un poco. Y no pudo hacer bien el tiro. Y ahí estaba. Si hacía ahí el 2-3. El City. Se ponía muy emocionante el partido. Después el Liverpool. Recibió más control del partido. La posición de balón. Estaba a 50-50. En este partido. Ahí ya ven. Que el City. No tuvo el control del partido. El Liverpool. Un par de acciones adelante. Con Salah. Que podría haber hecho un gol también. Y. A los 60. A los 70. Más o menos. Un gran pase de Grealish. Que dejó. Dejó solo a Gabriel Jesús. Con Alisson. Y. De verdad. Ahí. Lo tenía que hacer. No lo hizo el gol. Alisson paró muy bien. Gabriel Jesús. Para mí. Uno de los mejores del sitio. Eso tengo que decirlo. Él se movió bien. Peleó bien. Tuve un par de acciones. Oficiales buenas. El 1-3. Fue su jugada. Que le dio la asistencia a Grealish. Pero. En esto. Lo tengo que criticar. Porque en el 70. Ahí. Tuvo la ocasión. Para poner el 2-3. Estaba solo. Contra Alisson. Un. Delantero. De su nivel. Lo tiene que hacer. Era. Era una ocasión. Aonde. Tenía que hacer el gol. Porque ahí. De verdad. Se ponía 2-3. Y ahí ya estaba el City. Ahí estaba. Y le podía hacer después. El empate. Y ir a la larga. O más. No sabemos. Pero. No lo vamos a ver nunca. Porque no lo hizo el gol. Así que. En mi opinión. Ahí fue un error de Gabriel Jesús. Que tenía que haber hecho el gol. Claramente. Y bueno. Después. El City. No hacía cambios. Ben Bardion. No hacía cambios. El Liverpool. Hizo muchos cambios después. Y. Después. En el 83. Gabriel Jesús. Se fue un poco. Cogiendo. O sea. Tuvo un par de problemas. Y salió al final. Al final. Hizo un cambio. Entró a Riyad Mahrez. Y en el 90. Una gran acción. De Riyad Mahrez. Por la derecha. Que entró. Entró al área. Hasta la. Hasta la línea del fondo. Tiró al arco. Y Alisson paró. Pero. Se le fue entre las piernas. Y en el medio. Llegó Bernardo Silva solo. Y el 2 a 3. En el 90. En el 90. Se ponía 2 a 3. Y dio 4. De alargue. El árbitro. Y en esos 4 minutos. El City hizo mucha presión. Tuvo dos ocasiones todavía. Un tiro esquina. Donde llega. Fernandinho. Libre. Y. Y la tira por las nubes. Pero fue otra vez. Estirio esquina. Y después Riyad Mahrez. Que también llegó a un tiro. Y también se fue por arriba del arco. O sea. El City. O sea. Jugó mal. Pero al final. Hasta podía. Hacer un gol. Para irse el alargue. O sea. Algo parecido. Que le pasó al Barça. Completamente diferentes partidos. Y todo. Que estaban perdiendo 0-3. Y hasta jugando mal. Podían hasta meterse en el alargue. Y esto fue lo mismo acá. Que. Que hasta metieron un gol al final. Y hasta podían ponerse. Podían empatar el partido. Y meterse en el alargue. Jugando mal. Jugando mal. Así que al final. Los últimos minutos fueron muy emocionantes. Ahí sí. Si el City hacía el gol. A ver qué pasaba después. En el alargue. Ganando 0-3 el Liverpool. Increíble. Así que. Pero bueno. Al final. El Liverpool. Merecido ganador de este partido. Muy merecido. Jugaron al final mucho mejor. Sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo. Estuvo un poco más parejo el partido. Pero en el primer tiempo. Claramente. El Liverpool. Superior al City. Bueno. Ahora. En entre semana. Los dos van a tener partidos. En Premier League. El Liverpool va a tener partido difícil. Contra el Manchester United. Y el City contra el Brighton. También será difícil. Porque el Brighton. También ganó. En Premier League. Hoy. Sorprendente al Tottenham. 1-0 de visitante. Le había ganado al Arsenal. También de visitante. Así que. Para el City. Va a ser partido difícil. Contra el Brighton. Para Liverpool. También difícil. Contra el United. Aunque están mal. Pero también ganaron hoy. Con un hat-trick de Cristiano. Así que. United. Se mete ahí otra vez. En la pelea. Por la Champions. Por ese cuarto lugar. Que desean tanto. Lo del United. Pero también. Tottenham y Arsenal. Están peleando los tres. Ahí. Por el cuarto lugar. Weston. Tampoco hay que olvidarse. Pero bueno. Semanas difíciles. Con muchos partidos. Para estos dos clubes. Pep hizo muchos cambios. Al final. En el partido. Solo hizo ese cambio. De Mares por Gabriel Jesús. Yo pienso que al final. Quizás tampoco. Por ejemplo. De Brogne. Gundogan. Rodri. Laporte. Rubén Díaz. Ederson. Qué gran. Bueno. Banco acá tenía el City. O sea. Podía hacer cambios. Que podía cambiar. Quizás más todavía el partido. Pero al final. Quizás también pensó. En Liga. Aunque. No me creo mucho. Eso de que quería reservar. Su jugador. Y que no quería ganar partido. Cada jugador. Cada entrenador. Cada aficionado. Quiere ganar. Un partido de fútbol. Eso está claro. Pero quizás. En algún lado. De la cabeza de Pep. Está que. Quizás la Premier League. Y la Champions. Son más importantes. Que el FA Cup. Y eso sí es verdad. Al final. Aunque. Ya sabemos. Se quiere ganar todos los partidos. Bueno. Partidazo otra vez entre los dos. No tan bueno como el otro. Pero igual. Muy emocionante también. Con gran calidad también. Y bueno. Los dos ahora tienen. Semanas difíciles. Que se van a pelear todo. En Premier League. Y en Champions. Los dos en semifinal. De la Champions. Liverpool va a la final. De la FA Cup. Que espera. Rival. Mañana juega el Chelsea. Contra el Crystal Palace. Otra vez en Bembley. Se juega. Y ahí. Sabremos el rival. De Liverpool. En la final de la FA Cup. Ahí van a tener también. Vídeos. Todos los días. Vídeos acá. En este canal. Así que. Suscríbanse. Prenan la campanita. Para que estén siempre. Atentos. Informados. Y puedan ver los vídeos. Y estén siempre. Informados. Sobre las noticias más importantes. Del fútbol internacional. Así que. Ahí nos vemos. En los próximos vídeos. Les mando un gran abrazo. Chau chau.